El Huffington Post es uno de los periódicos más leídos a escala mundial y ha iniciado operaciones aquí en nuestro país de la mano de Grupo Imagen. Laura Manso, quien es la editora y jefe del Huffington Post aquí en México, dio una entrevista a Hacker TV donde nos explica cuáles son los retos de este blog, de este blog de noticias que ha crecido en más de 15 países en el mundo, cuál es la apuesta que van a tener en el tema del breaking news versus los clics que se están generando cada día en el tema noticioso y cuál es la apuesta que tienen al haber elegido a Grupo Imagen como su plataforma para lanzar su periódico aquí en nuestro país. Vamos a checar parte de la entrevista que nos concedió Laura Manso. Los medios están polarizados, o sea, no importa si eres impreso o digital, en México lo que ha pasado en los últimos años es que están polarizados, ¿no? El reto de la industria aquí y en el mundo entero creo que es justo generar contenidos de calidad entendiendo cómo la gente usa y cómo la gente navega y cómo la gente lee, cómo la gente entiende al mundo, cómo la gente... Si tengo 10 segundos, 20 segundos para ver mi celular, ¿qué veo y cómo veo? O sea, la competencia de los medios no es otro medio, la competencia de los medios ahora es todo lo que hiciste en tu celular. Sí creo que los medios ahora en México debemos de buscar la calidad del contenido, debemos de buscar la veracidad porque, por otro lado, ya nadie cree en los medios, ¿no? Y por eso, si tengo la posibilidad de consultar a un medio extranjero, lo voy a consultar. Entonces, es ahí donde, bueno, pues qué bueno que haya competencia para los medios locales que podamos ser capaces de ofrecer algo mejor. El Huffington Post es el diario más leído en Estados Unidos a nivel digital. Eso en un diario que tiene 11 años, el Huffington Post tiene 11 años, nació en 2005 en Estados Unidos a partir de un blog de Ariana Huffington, donde evidentemente estaba creciendo mucho el Internet, pero quizá la gente, las audiencias encontraron también un reflejo, una identificación, donde ellas, las audiencias también podían participar en el medio, que se vuelve mucho más interactivo. Y se crea el Huffington con un lenguaje muy de conversación con la audiencia, de explicar los temas. El Huffington lo que hace y que me parece brillante es hablar en un tono mucho más hacia la gente que no somos expertos en el tema de política. No somos politólogos, no, pero la gente quiere entender la política, pero tampoco es que tenga el tiempo. Entonces, este son conversativo o conversador y explicativo, lo hace, es lo que hizo crecer a Huffington, la apuesta en México es lo mismo, y creo que es lo que México necesita tener, tener un periodismo que explique, pero también, este, no tengo tiempo, la gente ya no tiene tiempo de nada, ¿no? La parte de los blogs creo que es también una cosa grandiosa del Huffington, ¿no? Ha tenido la participación de más de 100 mil blogueros en el mundo. El Huffington es leído por más de 180 millones de personas diariamente en el mundo, lo cual es una cosa inmensa, ya tiene un poder global bruto. El Huffington tiene la visión de informar, inspirar, entretener y empoderar. Entonces, justo es buscar estas historias de la gente que no es tan mediática, por un lado, de cuéntanos tú tu historia, para traerla con una plataforma de una audiencia muy grande y que se pueda leer. Entonces, claro, la inteligencia tiene que salir de nosotros, los editores, para distinguir estas historias que pueden inspirar y que pueden empoderar al mundo. El Huffington cada vez que abre una edición en el mundo, no lo ha hecho solo, sino siempre ha sido aliado de alguna otra casa de medios en cada país. Han elegido a Grupo Imagen, particularmente porque ellos ven en la plataforma digital de Imagen, lo que han hecho en los últimos 3, 4 años, el Grupo Imagen se ha fortalecido de esa manera y eso es lo que ve el Huffington Post, de estar aliado con ellos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!